¿Qué es el director ejecutivo de Lleida.net? Soy Sisco Sapena, soy el director ejecutivo de Lleida.net. Somos una operadora de telecomunicaciones que nos dedicamos básicamente a certificar transacciones de telecomunicaciones. Muchas veces tienes la necesidad de poder demostrar que le enviases un contrato a un cliente, ese cliente te aceptó ese contrato, pues bien, muchas veces esos clientes son consumidores. Y el consumidor siempre tiene razón, con lo cual tú has de demostrar que a veces el consumidor no tiene esa razón. Por lo tanto, ahí se utilizan nuestros servicios. Lo bueno que tiene también es que estos servicios no solamente funcionan aquí en España, sino que funcionan prácticamente en los cinco continentes y nos permite crecer a nivel internacional. La salida del MAC yo creo que es a lo que tiene que aspirar toda pyme española, que tenga deseos de salir fuera y de contar recursos y de poder disponer de un trampolín para que te conozcan más, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros ofrecimos básicamente tres tipos de productos. Lo que son como operadora de SMS, dando servicio de SMS, sobre todo el transaccional, porque muchos pueden pensar, bueno, el SMS está prácticamente, ya no existe, se utiliza sobre todo WhatsApp. Pues no, realmente si uno se da cuenta, está recibiendo más SMS que nunca de las empresas que nos están dando servicio. A ese tipo de servicios es lo que nos dedicamos nosotros, al SMS transaccional. Aparte, nosotros damos este servicio de SMS a muchos otros países a nivel internacional. Esos SMS también tenemos la propia capacidad de certificarlos, tanto la ida como la vuelta, para poder hacer las propias contrataciones certificadas y los servicios certificados. Y finalmente, una tercera línea de productos son la verificación de datos. Por ejemplo, muchas veces tenemos necesidad de identificar si un mail que nos ha dado un cliente es bueno o no es bueno antes de iniciar cualquier tipo de proceso. Somos una compañía que lleva 20 años transformando procesos analógicos en procesos digitales. Hace 20 años todos firmábamos con nuestro bolígrafo, nuestra pluma. Hoy ya estamos firmando con nuestra firma electrónica o con nuestro tablet o con nuestro móvil.